Bueno, esto que viene es Lo Nuevo de Guayacán, está en nuestro último disco Éxito total en toda Colombia y lo quisimos traer here, lo quisimos traer aquí Con mucho cariño para todas mis colombianas, para todos mis puertorriqueños, para todos mis dominicanas Para los ecuatorianos, Venezuela, Aruba, mi gente de Aruba, ¿dónde está? Perú también está por aquí, mi gente de Belgium, where's Belgium? Holland, mi gente de Colombia, I love you too, guys Belgian, Aruba, make some noise, people Ok, so here we go No llores por el se llama esta canción Es para todas las mujeres que andan llorando por un mal amor No lo hagan, no lloren por esos malos hombres Here it comes Amiga, te invito a salir, alegra esa cara El llanto no te va a ayudar, no lo necesitas Llorar por ambos no está bien, el anda con otra Amiga, te invito a salir, no hay por qué estar triste No llores por él Que la anda con otra Quizás mañana él quiera regresar y ya será tarde No llores por él No llores por él No llores por él No se lo merece Si te alegrías de todo tu querer, todo valoraba No llores por él Alegra esa cara Que al verte te grita dentro tu querer, él no será nada ¿Quién le celebrará el día de sus cumpleaños? ¿Quién le dará todo ese amor que tú le dabas? ¿Quién lo acompañará en sus horas tristes? Nadie lo hará como tú, todo se lo diste No llores por él No se lo merece Si un día le entregaste todo tu querer, no lo valoraba No llores por él Alegra esa cara Que al verte tan linda me entró tu querer Y él no será nada No será nada Oh my hammer Salsa No llores por él Alegra esa cara Alégrate amiga del alma No dejes que un mal amor te robe la calma No llores por él No llores por él Alegra esa cara La verdad No te lo mereces Búscate a otro que te dé cariño y mucho billete No llores por él Oh, oh Euros Alegra esa cara No tirartas, no Tu tiempo Sabes que no te conviene No llores por él Que no Alegra esa cara Te invito a ser vida amiga Siéntate la carita Ponte bonita No llores por él Bonita Alegra esa cara A gozar A gozar Y lo que viene es candela Guayacán 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 Alegre esa cara Tú te la pasas, la pasas llorando Me miras de pasarla, yo se te bailando Y yo les pude Seguro Alegre esa cara Buena bonita